vamos con nuestro tercer gaviado, nuestro tercer gaviado es gaviado amarrado igual voy a hacer mi primer paso que es hacer el gaviado sencillo y sobre el gaviado sencillo voy a hacer otro gaviado sencillo de otro color igual voy a empezar mi nudito donde inicié en el primero y voy a hacer el mismo paso solo que a un ladito para que no quede encimado muy pegadito igual cruzamos en diagonal, entro y regreso bajo en diagonal, entro y regreso subo en diagonal entro y regreso cruzo en diagonal, entro y regreso entonces si se dan cuenta va quedando doble mi gaviado y hacemos un tercero igual, el mismo paso pero un tercer color y así hasta terminar este sería nuestro gaviado amarrado un tercero igual, el mismo paso pero un tercero igual, el mismo paso y regreso